Así reaccionó Arturo Carmona al saber que Dania Méndez está en Brasil, el intercambio entre Big Brother Brasil y La Casa de los Famosos Tres Minutos puso las cosas muy tensas para algunos participantes. Arturo Carmona desde la salida de Dania Méndez se mostró muy preocupado. Dania Méndez actualmente se encuentra en Big Brother Brasil por intercambio se desconoce cuánto tiempo estará allá. La noche del pasado miércoles 15 de marzo se llenó de sorpresas y emociones fuertes, fue la que se vivió en La Casa de los Famosos, esto porque por fin se reveló lo que pasó con Dania Méndez. La influencer fue llamada por la jefa del dialety de Telemundo para ingresar al confesionario. Ahí le avisaron que tenía que abandonar la casa, pues tenía un viaje. Dania fue la participante seleccionada para viajar de intercambio a La Casa de Big Brother Brasil, por lo que a La Casa de los Famosos Tres Minutos también llegó una participante nueva, Ki Alves. Durante la transmisión de la gala del miércoles en el show de Telemundo, se realizó una transmisión simultánea con los participantes de Big Brother Brasil, con los habitantes de La Casa de los Famosos Tres Minutos. Ahí, Dania confirmó a sus compañeros del dialety que ahora se encontraba en Brasil. El más aliviado en saber en esta información fue Arturo Carmona debido que en las últimas horas estuvo preocupado por ella. Tras la transmisión Héctor Sandarti les preguntó a sus compañeros qué piensan del intercambio y duda las palabras de Carmona llamaron la atención.